Tercer informe de gobierno, Juan Carlos González Hernández. Turismo. La principal actividad económica de la isla, la industria sin chimeneas, ha vivido una dinámica que nos obligó a buscar alternativas innovadoras para seguir siendo el destino más importante en arribo de cruceros, tal y como lo destacó la revista española especializada Cruceros y Destinos, que nombró a la isla como el mejor destino crucerista de América Latina. Se desarrollaron estrategias conjuntas de promoción entre el sector privado, el gobierno estatal y el gobierno municipal. En coordinación con el Consejo de Promoción Turística, se lanzó a nivel nacional la campaña El Cielo en la Tierra y también se colocaron anuncios espectaculares en la carretera federal de Playa del Carmen a Chetumal. Para dar información real y profesional de los atractivos de Cozumel, se abrió un módulo en el muelle del municipio de Solidaridad. Como una nueva forma de promover a la isla, hicimos una alianza con Telemundo, la más importante cadena televisiva en la Unión Americana, con millones de televidentes de habla hispana, que son potenciales visitantes de este destino. Así fue como se llevó a cabo la pasarela de modas Heaven on Earth, que fue transmitida a través de Telemundo a unos 15 millones de televidentes. Al igual que nuestro carnaval, una de las más arraigadas tradiciones, que tuvo una amplia cobertura y será transmitido el próximo fin de semana. Otra manera con la que se innovó en la forma de atraer turistas a la isla fue la consolidación de Cozumel como sede de eventos nacionales e internacionales. Se realizaron dos exitosas ediciones del Ironman. Se disputó un campeonato mundial de boxeo. Se hizo una vez más el reality show, máximo desafío de buceo. Se celebraron importantes eventos de golf, como el Tour Meliá y el fideicomiso Golf on Travel y el Tournament Golf Channel 70. Se realizó el campeonato norteamericano de tabla vela. Fuimos sede de la cuarta regata de kiteboarding, también llamada Carnaval Caitero. Se realizó el Foro Nacional de Turismo. Fuimos sede del Congreso Nacional de Campamentos Tortugueros. Y se efectuó el taller regional de la UNESCO para el patrimonio cultural subacuático de América Latina y Cuba. En infraestructura turística se invirtieron 47.5 millones de pesos, con los que se construyeron cinco miradores en la costera oriental, como un atractivo más para nuestros visitantes, lo que se sumó a la construcción y equipamiento de la nueva imagen urbana de la zona hotelera norte, lo que cambió por completo la fisonomía en ese espacio, que ahora constituye una oportunidad más para fomentar la actividad física. Como parte de este programa de mejoramiento de imagen urbana, también se colocó señalización e información turística en el primer cuadro de la ciudad. Después de dos años y medio de negociaciones, tanto con los usuarios de la caleta como con el corporativo del Hotel Presidente, finalmente se sentaron las bases legales, económicas, administrativas y de logística necesarias para iniciar, durante el 2011, la operación de la nueva marina de Fonaturco-Zumel. En este proyecto se invierten más de 400 millones de pesos, con lo cual se espera atraer 191 millones de dólares en inversión privada y la generación de aproximadamente 2.500 empleos directos e igual número de indirectos, con una derrama económica millonaria que beneficiará directamente a la población cosumeleña. Administración Portuaria Integral Municipal Durante esta administración se consolidó el cambio de denominación social de Administración Postera Integral Sustentable de Cozumel por el EAPIM, Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, SADCB, integrandose plenamente a la Ley de Puertos y ampliando sus facultades legales para regularizar 33 instalaciones portuarias dentro de los recintos portuarios concesionados. Zona Federal Marítimo Terrestre SOFEMAT El principal objetivo de la dirección de SOFEMAT fue el de ofrecer a la ciudadanía de Cozumel la accesibilidad que requiere para visitar sus playas, de modo que puedan disfrutar de un bien público y de esparcimiento para todas las familias sin distingo de clase social. Por eso se gestionaron y autorizaron cinco acuerdos de destino para playas públicas municipales. Playa Chumul Playa Bonita San Martín Ventana Frente al Palacio Municipal Chen Río Para mantener estas y otras zonas costeras en óptimas condiciones, se implementó un programa de limpieza de playas permanente que se sumó a las jornadas que hicieron jóvenes ecologistas.